Queridos amigos, hoy nos acompaña un gran maestro, conocedor de nuestra música colombiana, un gran presentador, un gran locutor, bueno, lo conocemos en el mundo de las comunicaciones, pero también en Colombia hay muchas personas que no saben que este señor, pues, fue, digamos, empresario de la música, en fin. Estamos hablando del maestro Jorge Antonio Vega Vaquero. Maestrísimo, mil gracias por atendernos aquí en su casa. Encantado de recibirlo acá en este rincón de recuerdos. Esto es un museo. Sí, señor. Estamos con el maestro Rosny Portacio Fontalbo y vamos a sostener un diálogo aquí de amigos de la música. Maestro Jorge Antonio, cuéntenos, por favor, o cuente la Colombia al mundo. Usted trajo al maestro Francisco Pacho Galán a Bogotá, si no estoy mal, fue en 1958. Resumidamente, porque esto es muy largo, cuéntenos cómo fue esa experiencia. Bueno, la parte es que en el teatro, el CID, en la carrera novena con calle 24 de Gota, se presentó el lanzamiento del rock and roll con una película, sin artistas en vivo, sino una película que se llamaba El compás del reloj. Y eso había una cantidad de gente, el teatro lleno hasta el tope, y por las calles 24 y por la carrera novena, cantidad de gente. Porque la atracción era el rock and roll. Y entonces yo era animador de esa función con Carlos Pinzón. Viendo yo semejante entusiasmo de la gente, le dije, oye, Carlos, aprovechemos esto y anunciamos que traemos el merecumbé que está pegando aquí, y lo lanzamos también. Y Carlos Pinzón me dijo que no le interesaba, que no, que él no se metía en ese negocio. Entonces yo tuve la iniciativa de irme a Barranquilla, y de contratar a Pacho Galán con todo y su orquesta. Nos vinimos para la plaza de Toro de Santa María, donde fue el debut. Y un lleno absoluto, en la plaza no le cabía un alma más. Maestro, perdóneme, usted llegó a Barranquilla y Pacho Galán sabía que usted estaba allá, o usted se le presentó, ¿no? No, 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 yo no tenía ningún vínculo con Pacho Galán. Yo me fui a buscar contacto con Pacho. Si no que tuve la suerte de encontrarme en la calle con Tico Noguera Carbonell, amigo mío, y entonces me dijo, oye, ¿a qué se debe tu visita a Barranquilla? Y le dije, hombre, yo soy amigo de Pacho, me dijo, él está en Puerto Colombia, vámonos por la noche a hablar con él. Y evidentemente hizo el contacto, es decir, para decirle a Pacho que tuviera confianza en él. Ah, ok, ok, buen dato eso. Y entonces así se hizo. Usted lo contactó a Pacho Galán. Sí, le propuso el negocio, vea, quiero llevarlo a Bogotá. Sí, sí, sí. Entonces Pacho aceptó la oferta. Pacho con mucha... Sí, sí, sí. Pacho era difícil de pasar. Sí, sí, sí. Como mucha timidez, como mucha... Sí, sí, sí. Yo no sé, pero tenía un contrabajista que llamaba Ramón Herrera. Ah, Ramón Herrera, José Ramón Herrera. Eso, y entonces él era el que llevaba la voz para el negocio. Con él prácticamente se hizo el acuerdo de cuánto pagarles y cómo sería el viaje, y en fin, con todo eso. Ok. En 1958. Sí, mira. Ya se había grabado el Merecumbé. Las dos versiones, en Medellín y en Barranquilla. O sea, que estaba pegado el furor del Merecumbé. No, no estaba pegado en el furor. Se conocía, empezaba a conocerse, sino que el olfato le indica a uno, esto va a ser, esto va a pegar, esto va a ser. Y entonces, evidentemente, cuando... Desde esa fecha hasta el momento del debut de Pacho, intensificamos la pasada en las emisoras del Merecumbé. Creando espectaculares, ¿no? Creando espectaculares, ¿no? Y qué emisoras, maestro, aquí en Bogotá? Bueno, yo en ese tiempo trabajaba con emisoras de Caracol, la Nuevo Mundo. Ok. Caracol Bogotá. Sí. Entonces, promocionaban el Merecumbé, sobre todo el Merecumbé, ¿no? Pues que el Pacho era el Merecumbé. Sí, así es, sí, sí. Después hizo otros ritmos, creo. Sí, así es. Sí, el Tukituki, el Chiquichá, el Mese Mese, Bambugay, etc. Bueno, maestro, entonces, ¿cómo fue la llegada de Pacho Galán a Bogotá? Bueno, su debut en la Plaza de Toros de Santa María fue extraordinario. Bueno, con gran cantidad de público, en fin. Yo llevé a la orquesta un hotel y a Pacho le conseguí una suite en el Hotel Tequendama. Suite que no ocupó. ¿Ah, no? No, se quedó libre porque él no se sentía bien en el lujo del Tequendama. Y se fue a vivir, a pasarla. ¿Estaban los músicos? No, la orquesta completa en un hotel, la Pacho. Sí. Y a Pacho, pues, desde luego, era la expectativa. Pero él prefirió irse a la casa de Ramón Ropain. Ah, porque ese era su llave. Sí, y entonces, fue a la casa de Ramón. Inclusive, cuando hice una invitación a la prensa, con una expectativa grande, un cóctel en el Hotel Tequendama para presentar a Pacho Galán y anunciar nuestro viaje a Europa, Pacho no llegó, entonces me tocó decirle a los periodistas, mire qué pena, el cóctel se sirve y todo, pero el Pacho no puede venir porque está enfermo. Y la enfermedad era que estaba tímido, que él no fue capaz de ir. Algo más, me dijo, no, yo no voy a Europa porque por allá de golpe nos pasa algo y una timidez y una cosa que no... Entonces, le dije, bueno, Pacho, entonces, hasta aquí llegamos. Ah. Entonces, yo le dije a Pacho Galán, al terminar esa semana de contrato que teníamos, le dije, Pacho, podemos trabajar más tiempo, pero le voy a cambiar el juego. En vez de pagarle una suma fija, yo lo vendo en televisión, en baile, lo que sea, y te pido un porcentaje y todo el resto para ti. Sí, porque el primer negocio era que yo le pagaba una suma fija y yo lo negociaba en todo lo que podía. Le pregunté, entonces me dijo que, que bueno, que sí, que entonces empecé y vendí unos bailes en Cali, otros bailes para Bucaramanga. En fin, estábamos trabajando en eso y un día me aparece Pacho con que mira, Jorge, conocí a un señor Gutiérrez y él me dice que él maneja artistas también y que me lleva para todas partes y me cobra menos comisión que lo que tú cobras. Entonces, le dije, bien, Pachito, entonces mira, aquí está este contrato para Cali, este contrato para Bucaramanga, dáselos al señor que te cobra barato y anda con él y conmigo acabamos aquí. Y listo, y se acabó. Y se fue con la orquesta para Cali, para esos bailes y todo eso. En fin, a la semana siguiente apareció Pacho en mi oficina. Y me dijo, oye, Jorge, hay posibilidad de traer la orquesta y cómo traer la orquesta. Es que mira, el señor nos llevó, se hicieron los bailes, él cobró y se perdió y nos dejó allá. Y entonces hay que parar el hotel, la orquesta está allá. Y le dije, pero Pacho, por favor, claro que sí, yo con el mayor gusto, ya, ¿cómo es la cosa? Le arreglé el problema y volvió y hicimos una temporada otra vez, la radio, espectáculos, los bailes, en fin. Y ya vi que con Pacho era muy difícil negociar porque él era con una timidez, como le digo, con una duda, él no tenía seguridad. Es muy buen músico, un compositor extraordinario y todo, pero para los negocios no. Así es. Maestro, vamos a recordar la nómina y Roger y Portacio también que nos aporten. Los cantantes de esa época, estaba Tomasito, ¿cierto? Ahí va, miren. La columna vertebral de la orquesta eran los hermanos Rodríguez Moreno. Porque era Lucho Rodríguez Moreno, que era saxofonista. Pompilio en la batería y Tomasito, que era la voz cantante. Y Efraín en las congas, el hermano. Otro hermano, sí. Otro hermano, sí. Bueno, se lo conocía. Sí, sí, sí. Conguero, sí. Sí. Y ahí, bueno, venían otros músicos famosos. Bueno, ahí también, en alguna ocasión, no sé si Jorge Antonio lo conocería, Alberto Alzamora. No, no lo conocía. Que yo me acuerdo, venía Contreras, Fernando Contreras y Tomasito Rodríguez Valencia. Y Emilia Valencia. Ah, Emilia ya estaba ahí. Claro. Ya vive, ¿no? En Estados Unidos. Ahora, pero de la nómina de los integrantes de la orquesta, no me recuerdo así. Claro, claro, claro. Sí. Entonces eso impactó aquí en Bogotá, maestro. Y en el año 58, aquí en Bogotá, ¿ya la música costeña gustaba usted que vivió esa época? Claro, ¿cómo no iba a gustar? Mire, el que abrió la plaza para la música costeña aquí fue Lucho Dormundes. Sí, así es. Lucho tuvo una primera experiencia en Bogotá, que no le fue muy bien. Se fue para Medellín. Regresó a Bogotá y ya, y en la segunda avenida que hizo a Bogotá, ahí sí ya, pegó, porque es que la gente aquí, le fascinaba la rumba criolla, que era la música de Medio Sierra, de Garavito, en fin. Sí, 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 sí. Pero todavía no teníamos el campo abierto para la música de la costa. Bueno, entonces... Y además, ¿por qué llamamos eso rumba criolla? Sí. Era como un bambuco fiestero, pues. Sí, sí, sí. Pero abrió las puertas a la música tropical del Caribe colombiano. Sí, sí, sí. Bueno, pero es que hay cosas, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el Son Paisa? Pachito Echee. Pachito Echee. Son nombres. Son Paisa. Son Paisa. Le puso Alex Tobar, que es el creador de ese número. Y además, yo trabajaba en el Hotel Granada, presentando a los artistas, y la orquesta era... el fuerte era el maestro Alex Tobar. Alex Tobar. Pero llegó por aquella época un artista argentino con violín, pinta y renombre, Don Américo. Don Américo. Américo Bellotto, el de Don Américo y sus Caribes. Entonces, entró a manejar la orquesta, a dirigir la orquesta, pero pues, el gran músico ahí era Alex Tobar. Y el gerente del Hotel Granada se llamaba Francisco Echeverri. Ah, ahí sale Pachito. Y el maestro Alex, para hacerle un homenaje al sugerente, le hizo el Pachito Echeverri. Pachito Francisco Echeverri. Sí. Por eso hizo Echeverri. Maestro, pero estamos hablando de muchos años atrás de que llegara Pacho Balán. O sea, el Granada fue antes. No, ni tantos. Por ahí es la época. Es decir, esto que le estoy contando del Pachito Echeverri por ahí en el año 52, 53, tal vez. Y sí, cinco años adelante es cuando ya entró a Pacho Balán. O sea, que antes de que usted fuera como empresario de traer a Pacho Balán a Bogotá, ya usted había sido presentador de... Pero, hombre. ¿De qué orquesta? De la de Andón Américo. Ah, usted trabajó en el Granada. ¿Qué otras orquestas hubo ahí que nos pueda recordar? Mire, cuando empecé un gran programa que se llamó Laura Phillips, eso fue en el año 60, ahorita, comiencé con una orquesta de base de un español de apellido Rivero, que no me acuerdo bien cómo es el nombre de este. Rivero. Sí. Y él estuvo unos mesesitos y luego entró a otra orquesta y Pacho también estuvo un ratico. Después, hasta que logramos, como orquesta de base, Lucho Bermúdez. Ajá. Hasta el año 65. En el año 65 le dimos un viraje al programa con la orquídea de Plata Phillips. Sí. Era buscando artistas nuevos, voces, figuras nuevas. Y entonces ya ahí Lucho Bermúdez me dijo que él no, que él no tenía la paciencia para eso. Ajá. Y entonces trajimos de Medellín al maestro Manuel J. Bernal, que fue otro éxito grande. Pianista excelente. Otro musicazo, arreglista ahí. Sí, 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 sí. Positor muy bueno. Ah, bueno. Entonces ya vamos a hablar de eso. Usted ahorita nos contaba que había hecho un negocio con un señor de apellido Martelo. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. El bebé Martelo. Ah, esto es 1968. Ernesto Carlos Martelo era el gerente de la empresa colombiana de turismo. Y entonces me propone que organice una compañía, un grupo para llevar a Caracas, porque había un evento bolivariano, los cuatro países bolivarianos iban a celebrar una fecha, entonces que quería llevar algo representativo de Colombia para esa fiesta, digamos, una fiesta musical bolivariana. Y entonces yo organicé la Esmeralda Musical Colombiana. Había 60 artistas en el escenario. Director musical Jaime Llano González, con su grupo de los maestros. Ballet de Raquel Hércoles, el ballet de Tito Montes, yo no me acuerdo qué más. En todo caso eran las estampas musicales de las cuatro vertientes fundamentales, ¿no? El Pacífico, la Costa Norte, los Llanos y la... Andino. Con Diboya, Asencia, Antioquín. Porque el bambuco es de esta región, del centro del país. Y así viajamos, los 60, a Caracas. Nos presentamos allí con los conjuntos, los grupos de otros países. Iban en el avión. Pero nos fue muy bien. Yo hice una temporada de ocho días en Caracas, con un éxito rotundo. Eso del teatro lleno todas las veces es muy bueno. Bueno, nos saltamos un poquito. Vamos a devolvernos a la famosa Hora Philips. ¿Qué fue la Hora Philips? ¿Cuándo fue? ¿Quiénes se presentaron ahí? Uy. Yo sé que... Nosotros veníamos presentando programas de la Philips cada ocho días, un programa de media hora. Esa era la costumbre. Como las demás empresas... A ver, puedo citar Bavaria, Invita, Colterger, Tocada Su Puerta, el programa Pian Roja, en fin. Eran programas semanales, cada ocho días, de media hora. Pero entonces la Philips, que teníamos también, teníamos el programa semanal, proponió que queremos hacer algo más de mayor impacto, algo que cause sensación. Y entonces yo, que era director de Atlas Publicidad, director de Radio, entonces propuse. Y dije, bueno, hagamos un programa de una hora, diario, de ocho a diez de la noche. Radial, radial. ¿Suena radial? Ah, ok. Y entonces, pero como una hora diaria, de lunes a viernes, ¿quién aguanta para hacer eso? Y dije, yo. Yo. Y entonces, y se dijo, arrancamos con eso. En una de las revistas, tenía humor, porque después de probar, por ejemplo, a Kiko y Carlos de México, trajimos a los hermanos King, a los Casanova de Cuba, en fin, hasta que di en el clavo con Héroe de Castro. ¿Y los chaparrines también se presentaban? ¿Eh? ¿Los chaparrines también se presentaban? No, no, los chaparrines no eran de la obra. Los chaparrines se presentaban también en la programación que arrancaba a las siete, siete y media de la noche. Los tolimenses, los chaparrines, la obra filista, en fin. Usted trajo a Eber Castro de Chile, que era un humorista, pues, fuera de serie, ¿no? No, Eber Castro llegó a Medellín, y como yo estaba en la dirección de Caracol, yo era director, entonces, chequeando Medellín, oigo a, oye, ese señor es extraordinario, hay que traerlo para Bogotá, y, ¡prum!, y vino a Bogotá, y entonces, pues, causó el impacto del mejor humorista que se ha presentado en la radio en Colombia a toda la época. El famoso, prepárense, ¿cómo era Ronnie? Prepárense a bailar. No, a bailar no, prepárense a reír, porque él era renómico. Algo así. Prepárense a reír, prepárense a gozar, porque Eber Castro ya está listo para, trayendo canciones, gracias y buen humor, brindando alegría a todos, va a por. Sí, bueno, yo lo he escuchado, tal vez no lo tenía así, pero bueno, maestro, que bueno, que chévere esa memoria, vea, pues. Bueno, usted tuvo un músico panameño que conocimos aquí, que fue el maestro Marcus Chilkes Burgess. Sí, sí, sí. Él era trompeta que llegó a Barranquilla, tocó allá con Pacho, era beisbolista. Bueno, él llegó a jugar beisbol. Sí, exactamente. Y me contaba una anécdota sensacional, que se preparaba para su debut como pitcher de un equipo de Barranquilla, y salió a caminar antes para conocer la ciudad y para, en fin, para hacerse el ambiente, y sintió ganas de tomarse un refresco, y entró a un sitio y vio Limolax, y pidió limón, un refresco de limón, y se tomó Limolax, y era un laxante poderoso. Limolax era un laxante poderoso. Así fue, así fue el debut. El debut de Marcus Chilkes. Bueno, pero usted lo tuvo aquí, en la hora Philips. Sí, no, en la hora Philips no. ¿En dónde? Marcus Chilkes, es que, es que la vida me ha sido supremamente intensa en la radio. Sí, sí. Le voy a contar, yo comencé a trabajar en la radio en 1950, así que la hora Philips es del 60. Esos 10 años también presenté mucho espectáculo, como animador, como creativo de programaciones. Fui director de Caracol, y después entro a Atlas Publicidad, a manejar la parte creativa de la publicidad radial, y veo un campo maravilloso, entonces me dedico mucho más a la publicidad que a la radio. Lo que pasa es que todo lo que yo creaba para la publicidad, pues, radialmente lo hacía en Caracol, para no perder mi presencia en el aire, y los oyentes, y en fin, la identidad que logré, ¿no? Bueno, maestro, me va a perdonar la existencia, bueno, así resumidamente, usted recuerda, ¿qué músicos, cantantes, orquestas se presentaron ahí? Resumidamente, cuéntenos así, unas, dos, tres, cuatro, cinco... Bueno, resumidamente, como usted dice, Laura Philips presentaba cada semana un artista internacional y un colombiano. Siempre había presencia de un artista nacional alternando con una gran figura. Así que, al año son 52 semanas, entonces son 52 artistas. Como el programa lo dio 10 años al aire, me parece que no le puedo resumir mucho, pero ahí vino, allá en los últimos programas, Charles Aznavour, Hervé Vilar de Francia, lo trajimos porque pegó con un caprice finí, en fin, cuando iba para México, un artista que llegó a México y se convirtió en la gran estrella, Rocío Durcal, bueno, de México traemos a don José Alfredo Jiménez, a mi gran amigo, don Pedro Vargas, imagínese, una figura que llenaba el grill del Hotel Tecandama, cuando nos anunciaban, porque nosotros presentábamos la radio, el negocio era actuación en radio, actuación por la noche, en el Tecandama, o en el Camilejas, o en el Chelería, en fin, y televisión. Y los fines de semana, cuando podía, me iba a pelear, nos íbamos por un grupito, nos presentamos en algún teatro, de alguna localidad, y así era, es decir, hay que producirlo.